Aquí hay cuatro cosas cruciales que usted necesita saber acerca de su caso de compensación de trabajadores en Virginia. 1. Sin atención médica no hay beneficios. Su acceso a los beneficios de compensación de los trabajadores depende en gran medida de que reciba atención médica. Esto incluye la cobertura de las facturas médicas y la compensación por los salarios perdidos. 2. Requisito de la nota del médico. Un aspecto fundamental para recibir una indemnización por salarios perdidos es tener una nota válida del médico. Sin una, nunca recibirás una compensación por el tiempo de baja laboral. 3. Solo los médicos pueden expedir notas. Recuerde, solo un médico con licencia puede proporcionar una nota de fuera del trabajo. Esto significa que ni su abogado, ni usted mismo, ni una búsqueda en Google pueden sustituir la evaluación de un médico. 4. Dependencia judicial de los historiales médicos. Durante los procedimientos legales, el tribunal se basa en gran medida en sus registros médicos. Estos informes no solo documentan su lesión, sino que también proporcionan información sobre la necesidad de atención médica para su recuperación. Es fundamental comprender que sin la documentación médica adecuada, su reclamo podría estar en peligro. Por lo tanto, recuerde, la búsqueda de atención médica no es solo acerca de su salud, sino también para asegurar los beneficios que se merece bajo la ley de compensación de trabajadores. Asegúrese de dar prioridad a su salud y buscar atención médica adecuada para salvaguardar sus derechos y asegurar su futuro. Por favor, háganos saber si usted tiene preguntas llamando o enviando un mensaje de texto a 804-755-7755. Gracias.